Hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Muchachita ninja, sos un remolino Cuando te mueves, cuando caminas Bailamos siempre, todas las noches Y a la salida, te escapas en coche Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Es imposible, seguirte el fuego No te das cuenta, sin ti me muero Pero te juro, hoy me la llevo Y esta noche si te vas conmigo Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Hoy me la llevo, hoy me la llevo Estoy seguro que de este baile yo me la llevo Para bailar esta fiesta, la bruja y su escoba Baile y cante Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora No se conforma con nada No se conforma con nada, siempre me pide más plata Y si no le uso patines, seguro que ella me mata Siempre me dice lo mismo, que no hago nada en el trabajo Hasta que un día me canse y yo la mande al demonio Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora A los que están escuchando Las verdades que yo digo Saben que tengo razón Que ella me tiene aburrido Siempre el mismo sermón A la hora de la mesa Y si me pongo mimoso Que le duele la cabeza Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Te falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba Quiero que sepan también La otra parte de la historia Y aunque parezca mentira No tengo buena memoria No es para exagerar Y decir es una sana Hay que decir la verdad Que solo ella me banca Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba Parece una bruja pero es mi señora Le falta la escoba, le falta la escoba, parece una bruja, pero es mi señora. Le falta la escoba, le falta la escoba, parece una bruja, pero es mi señora.